Hey, estamos activos y cada vez más escasos Soy el comando Las conexiones que yo traigo Los ritmos que yo entono son para entonar los bandidos y narcos Sin importar lo que valgo, me meto a la cabina Me siento como Cristiano dando un salto Sobresalgo siempre en alto Tengo el barrio, más de uno me dicen Nada, ya estoy harto De que todo yo lo reparto Y cuando paro en la esquina solo escucho tu canto Yo siempre cargo la conexión Pero acá cero de competición Aquí todo lo queman en el blon Pero ninguno aguanta la presión Yo siempre cargo la conexión Pero acá cero de competición Aquí todo lo queman en el blon Pero ninguno aguanta la presión Ninguno aguanta la presión de la calle Solamente quemamos la moña del valle Que las conexiones a mi nunca me fallen El comando, el que la calle nunca da detalle Por eso la da con esta pa' mí Cada vez le meto más dura el free Si no me conocen hable de mí Si cuando joseaba yo no te vi Las conexiones a mi me sobran Si damos la luz a ti de una te borran Y lo mejor es que ya casi ni corras Para ver como las balas aquí ya se ahorran Se ahorran de inmediato Papá aquí yo vine y les cambié el formato Un par de bron y me arrebato Todo el mundo piensa que yo hago un desacato Yo siempre cargo la conexión Pero acá cero de competición Aquí todo lo queman en el blon Pero ninguno aguanta la presión Yo siempre cargo la conexión Pero acá cero de competición Aquí todo lo queman en el blon Pero ninguno aguanta la presión Yo llegué y los atenté Con este flow que vine y mostré Con la Cone conecté Solamente nos buscamos los de cien Pero un pa' que me lo vien Trapando como yo, pero dime quién Activo en el juego, me gusta lo nuevo Cabrón, yo aquí nunca relevo Ay, por eso la traigo en play Caminando por milinas, sufrando rulay No me gusta más, la agradecida siempre es high Solamente se come en la mesa lo que hay Siempre yo la llevo así, con las ganancias Invertimos más de mil, llegando como misil La línea a mí me pones a latir Conexiones que yo traigo Los ritmos que yo entono son para entonar Los bandidos y narcos Sin importar lo que valgo Me meto a la cabina Me siento como cristiano dando un salto Sobresalgo siempre en alto Llego al barrio, más de uno me dice Nada, ya estoy harto De que todo yo lo reparto Y cuando paro en la esquina Solo escucho tu canto Desde el tranco, desde la casa De Santa Rosa Babi, 2023 Lo más duro en el tranco Temos adelantado el tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo